Vale, ¿qué onda Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Roblox? Mira, lo jugué en una época donde tenía una computadora que no corría muchas cosas y me dijeron, hey, existe Roblox. Y lo jugué y me gustaba. De hecho, me acuerdo de uno que era de escapar de prisión. No sé si alguna vez lo jugaste. Sí, se llama escapa de prisión. Le atiné al nombre. No, literal, yo me la pasaba ahí y era muy fácil escapar. Y cuando escapabas, es como el meme de buscando a Nemo de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Primero que nada, ¿tú qué harías si Fernan Flo te pasa el toque? ¿Lo aceptas o le dices, no Fernan, ese no es el camino? ¿Qué es el toque marihuana? Sí. No Fernan, ese no es el camino. Yo no me he drogado nunca, pero lo aceptaría por la anécdota. Pero bueno, está chido, te lo quería preguntar, no, para romper el hielo. ¿Tú qué harías? Se lo acepto, es Fernan Flo, bro. ¿Por qué no? Wachuwachuá, ¿no? Wachuwachuá. Momento Wachuwachuá. Roblox es más complejo de lo que parece, no te voy a mentiré. Esto requiere de años para perfeccionar la técnica, pero yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para que se te haga fácil, ¿ok? O sea, tú eres como un profesor de Roblox. Sí, me consideraría un máster. ¿Máster en Roblox? ¿Qué tanto te ayuda eso a la hora de seducir a alguna mujer? ¿Mujer? ¿Qué es eso? Es un personaje de LOL. ¿Qué va? ¿Mith? ¿Dumb? Es un personaje de Roblox. ¿Klitoris? ¿Qué es eso? ¿Y por qué no lo encuentras? Mira, ¿cuánto cuesta? Roblox es un lugar muy raro porque, tipo, puedes encontrar desde juegos bastante chivos hasta juegos bastante perturbadores turbios. Acá puedes tener sexo en Roblox. Es bastante difícil. Quiero tener sexo. ¿Me ayudas? Porque quiero comer. No quiero monetizar. No, Juan, no. Mira, te voy a pasar un server privado que compré por cinco dólares. Ok, ¿cuánto dinero le has metido a Roblox? De hecho, he invertido mucho dinero en Roblox. La camisa Gucci que me costó en Roblox casi vale lo mismo que una Gucci en la vida real. No mames. ¿Es en serio? No, pero, tipo, si gasto 15 dólares en la camisa. Ay, 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 a ver, mira, mira, estoy detrás de ti. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Hola, hola, hola. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Deslízate. Deja montarme. Deja me subir. A ver. Dale, dale. Ey, la tienes, la tienes, la tienes. Pásala, 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 pásala. ¿Dónde está? No sé cómo pasa. Ya no la tengo. Ok, yo solamente sé deslizarme. No, lo siento. A ver, no entiendo. Solamente con el click me resbalo y el resto? ¿La tienes tú? No, no, no. La tiene un viejo. Mira. ¿A la qué? No, estoy seguro de que se la... ¿Qué haces, Juan? No sé. Me dio una emboliada. Mira, vamos, 3-0. Esto no se puede remontar. Profe, cambio. Ya no quiero jugar, profe. Banca. Oye, mira, cuento. Allá tengo la yellow kitty en el uniforme. Ah, es cierto. Estoy como el personalizado, ¿no? El capitán. Oliver Atom. A ver, a ver, a ver. ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue? ¡No, se acabó el partido! Ok, Estados Unidos gana. Demos un partido más y nos cambiamos de juego. A ver qué onda, sí. Muy bien, muy bien. Ey, ¿viste mi personaje? Estoy mamadísimo. Pero no hago pierna en el gym. Sí se nota. Me caca por abdomen. Otra vez somos... No, otra vez somos Brasil. No tiene nada de malo ser coringa. ¿Qué coringa? Vamos, ven. Este güey es muy bueno. El que tiene el cabello como ese tipo. El uno, el uno, el uno. Literal, parece... Parece que fue la peluquería y le dijeron... Hágame una masacre en el cabello. Es que como que hay lajo, no sé, no tengo ni... La más mínima perra idea. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Hala! ¡Golazo! Te la dedico, Juan. ¿Cómo hiciste? Mira, mira, mira. ¡Hala madre! La cara toda llena de sangre después de hacer eso. Está arrastrando ese en el concreto. Mira, mira, la tiene el del corte feo. ¿Qué pedo con su corte? Ok, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¡Échale, échale! ¡No mames! ¡No! La cayó horrible. Pero no la ha dado en el portero, Rey. ¡No, no, no! ¡Espérate! La tengo, la tengo. ¡Ah, me la quitaron! ¡Pero para allá no! Verga, soy un pendejo. ¡Eh! ¡Mira, Chogol, Neymar! Neymar, Neymar. Ese sí es Neymar. Ese sí. Ese es que es Neymar. No, no, por su cabello. Ah, sí, güey. Porque se tira al piso, ¿no? Ándale, ándale. ¿Ubicas Mario Party? Sí, claro. Bueno, es como Mario Party, pero más mierda. No mames, puta madre. ¡Qué alto tu personaje! ¡Qué pedos! Gringo promedio. ¡No mames! ¿Cuánto mides? Tenemos que saltar. Sí, güey, salta. Si toca la puta cuerda, te vas a la mierda. Mi cuerpo es el típico esteroides. ¡Ah, perdíjate! Ya, trolazo, amigo. Es que no hago pierna, lo siento. Sí, no pasa nada, ¿eh? Igual estás muy alto, como que es difícil. Claro. ¿Cuánto mides tú? ¿En la vida real o en Roblox? Sí. En la... ¿Sabes tu medida? De Roblox. Como 30 centímetros, calculo yo. La música está chida, me gusta. Es como relajante. Claro, es lo que usaría Yuya. Está chido. ¿Qué hace Yuya actualmente? ¿Te imaginas que ahorita hago un contenido bien diferente? Así de... ¿Cómo hacer cigarros caseros? ¿Cuarentena? ¿Cómo hacer pastelitos de la felicidad? ¿Cómo... ¿Cómo hacer un churrasco, un churrote de mota? ¿Cómo cultivar tu propia marihuana, Yuya? ¿Cómo hacer tu propia marihuana? Mira, ya estoy en la cafetería. Te veo, te veo, te veo. Mira, mira. ¿Por qué te metieron acá, hermano? Por... ...violar a un perro. ¿Y tú? Yo traficaba lo que hacía Yuya. ¿Qué? El cartel de Yuya. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue Yuya dueña de un cartel? Oye, ¿es cierto que metía la mota en los shampoos? Sí, sí, sí. Sí lo hacía. Lo pasaba así. Literal, su marca de cosméticos era un lavado de dinero. O la verdad es que dudo mucho de que... Ese mató a mi papá. ¿Ah, sí? Colin Galvez. Pero bueno, ya está aquí, güey. Está en el top. Yo quiero encontrarlo acá para matarlo a la ñonga. Mira, no sé tú, pero yo me sentiría bastante orgulloso si un asesino top, un tier one, haya matado a mi papá. O sea, ¿crees que debería sentirme bien? Sí, o sea, tipo, hay que ver el lado positivo de todo, ¿no? Pero, Juan, mírame. ¡Hala! Estoy bailando como el Fortnite. ¿Te gusta tu privado, nene? ¡A la madre! Llámame, puta. ¿No sabes lo que pasa en las duchas de las prisiones? No sé. O sea, sé que si se te cae el jabón todo se pone mal. Pero de ahí ya no sé. Ven, ven, levántate, levántate. ¡No puedo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡No me llame! ¡Ah, no! ¡Dérrate de la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, que se vaya! ¡Dale, que da huevo! ¿Todo bien allá abajo, Juan? ¡Sí! ¡Lo bueno es que sí se brazo! No, ¿para qué? Para cobrar venganza. Para que me firme un autógrafo. ¡A la verga! ¡Ey! ¡Dale que con cuidado! Ese pendejo... ¡Ey! No te quiere, ¿eh? Creo que disminuye a propósito el cabrón. Está todo oxidado, güey. Oye, bro. Oye, bro. Hay que quedarnos en la cabaña o moriremos. ¿Y tú por qué le pones numeral, 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 numeral? ¡Ah, le puse una mala palabra! ¿Qué le pusiste? La concha, güey. ¡Jajaja! ¡No te acuerdas! ¡A la verga, a la verga! ¡Qué mierda! ¡Cierra la puerta! 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 ¡Está en el techo, está en el techo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por acá, por acá! ¡Adiós! Te vi queriendo saltar, ¿eh? Mira, mira. Es el bro moment. Se fue el peruano. ¡Ok! Sí, güey. No sé qué está diciendo. Ok. Amigo. Quiere ser boba, 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 boba. Hay alguien afuera. Hay alguien afuera. Que se venga a la fiesta, ¿no? ¡Ah! ¡A la verga! ¡Lo trajeron! ¡Lo trajeron! ¡No mames! Está aquí, está aquí, está aquí. Ok, escondente en el borde. Si no te mueves, no te ve. ¡No! ¡Huye, huye, huye! ¡Cerraron la puerta! ¡Cerraron la puerta! ¡Cerraron la puerta! ¡Corre, quítate! Sí saliste, güey. Sí, sí, sí. Verga. Oh, ahí viene. Ahí viene, viene, viene. ¿Viene? ¿Dónde? Cuida, ahí todavía. Cuida, ahí no escuché la música. Sí, pero... Puede ser... Implica un peligro. ¡Tengo la pisa! ¡Ok! ¡Es un pendejo! ¡Es un pendejo! ¡Es la persona más imbécil que he visto en mi vida! ¡No, yo me agarraron! ¡Ayuda! ¡No! ¡Muerto! ¿Estás vivo? ¡No! ¡Ok! Chico ofensivo, chingas a tu madre. Me imagino que así es como la chucha. Me imagino que así es como Dios ve al planeta en tierra, ¿no? Sí, ándale. Es como... Podría detenerlo. ¡No, mira, es Tokio! ¡Sin embargo! Mira, es Tokio. Ahí le va un tsunami. Mira, se los está llevando la chucha. Bueno, igual es una cárcel. Sí, güey. ¡Castigo divino! Yo le llamo la limpia. El antivirus, güey. Le pasó el antivirus. ¡Eh! ¡Se inunda todo, Juan! ¡No mames, no mames! ¡Es inundación! ¡Ven, ven, ven! ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Subamos, subamos! ¡Hay que subir! ¡No mames! Según yo, en la parte de atrás hay unas escaleras. ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Ok, no, vamos a voler, verga. No, no, no. Ya subimos un piso. Ya salgo. ¡Vamos a morir igual! Mira, está subiendo. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ya valió, ya valió, ya valió! ¡Acá, acá, acá! ¡No me voy a morir, Juan! ¡No me la van! ¡No! ¡Me caí en un agujero! ¡No! ¡Adiós! ¡Cluck, cluck, 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 cluck! Se ahoga. Se ahoga, anime. ¿Sobreviví? ¡Sobreviví, sobreviví! Sí, tú sí, yo no. Me fui a visitar a Dios. Lluvia de meteoritos. ¡Hasta luego, hermano! ¡Hasta la próxima! ¡Güey, están cayendo! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¿Dónde estás? Me estoy escondiendo debajo de un muro. Para explotar juntos, ¿y es que pasa? Ven, 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 aquí. Estoy debajo de un muro. ¿De un qué? De un muro. ¿Un ovo? ¿Un muro? ¿Qué es eso? Ah, un muro, ¿dónde estás? Sí, como que un ovo. No sé, ve. Oye, pues bastante tranqui la lluvia de meteoritos, ¿eh? Vente a lo extremo, ¿eh? Así como la gente que no hace caso a la cuarentena de... ¡No salgan! Están lloviendo meteoritos. ¿Alguien dijo meteoritos? ¿Qué? ¿Qué retas de fútbol dice? ¡Oh, verga! ¡Verga! Y eso es lo que pasa si no siguen la cuarentena, chavos. ¿Dónde estás? Ven, ven acá arriba, a la torre, como King Kong. A la verga, pero si hay tormentas... Nada malo podría pasar. No sé cómo... ¡Ven! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que está ahí contigo! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Moriste! ¡Verga, Juan! ¡Me intenté pegar la mano! ¡Oye, oye! ¡Se va a su... ¡A la verga! Ok, vente. No, novatos. Yo conozco la presión, ya estuve acá un tiempo. No sé si te conté, pero trabajé con lluvia. Sí, güey. Algo así, escuché. El cartel de las guapuritas. ¿Qué fue lo primero que te indicó eso? Yo estoy hasta arriba en el pecho. Sube. Ok, voy para allá. ¡Lluvia Asia! ¡No me jodas! ¡No lluvia Asia! ¡No subas! ¡Abortar, abortar, abortar! ¿Cómo se llama el lugar este de Rusia, que está súper contaminado y que la lluvia es ácida? Putin. ¿Putin? No, no. Putin es el presidente. Ok. Me dicen que no salga por cuarentena, pero... Vean. Pero soy tercermundista. Mira, checa, amiga. ¡Ah, la verga, la verga, la verga! ¡Me muero, me muero, me muero! Checa, checa. Uy, no baja tanto, ¿eh? Como que se aguanta unos putazos. Eh, nah, esto va muy fácil. Literal, nadie murió. Estuvo súper chafa. Sí. Mira, hay uno que se llama Pipe Pija. Pipe Pija. Pipe Pija. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video con Natalan. Si quieren ver más videos con él, comentenlo y den muchos likes, porque si no, pues no hago nada. Sí, sí, usen mi código de Fortnite, chavos. ¡No, no lo usen! Sí, fuera de Nervita, mira, B de Nervu. ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Suscríbete!